Muy bien. Pues como se acuerdan, vimos toda esta parte de cómo hacer biotextiles con residuos, ¿no? Y vimos que existen varias recetas y varias formas, ¿no? Cómo empezar un proceso y cómo terminarlo, pues realmente varía dependiendo del creador o el biomaker. A ver, ustedes ya tuvieron la primera experiencia y ahorita quiero que nos lo compartan, pero antes de esto les voy a platicar un poco de lo que viene y las recetas que vienen, ¿correcto? Bueno, nos quedamos en las últimas recetas, que es lo que vamos a hacer hoy. Hicimos la grenetina de café y hoy vamos a ver la base espumosa. La base espumosa, ¿qué va a hacer de diferencia a los otros procesos? El proceso que vimos la clase pasada, si se acuerdan, fue lo más parecido a un bioplástico, ¿no? O al principio para que ustedes empiecen a familiarizarse con el tema de los bioplásticos o los biotextiles, que es como lo esencial, ¿no? Y, ¿qué diferencia va a tener? Aquí podemos ver que tenemos una lámina, una biopelícula bastante delgada, ¿no? En cambio, en la base espumosa vamos a tener un biotextil o algo parecido a un foamy. ¿Por qué? Porque eso es espumoso. Y para los que tengan, por ejemplo, para los que no tengan muchas nociones de formulaciones químicas, nos vamos a ir por algo que tenemos en casa. Y en este caso es, pues, no quiero poner marcas, pero el que limpia todo el jabón líquido en cuestión es que limpia los del detergente, ¿no? No sé cómo le llamen ustedes, pero yo lo utilizo para mi cocina, para grabar los trastes de la cocina. Este es el que va a funcionar, porque tiene todos los ingredientes necesarios. Muchos me han preguntado si pueden hacerlo para lo de la ropa, para la ropa, o sea, con lo que limpian la ropa. Pero este tiene muchos más químicos precisamente porque es ropa, ¿no? Y además tiende a que no se pueda controlar tanta la espuma. En cambio, este se puede controlar un poquito mejor. Y precisamente como estamos viendo muchos temas de cocina, yo creo que esto es lo idóneo para que utilicemos y para que comencemos. Si alguien quiere utilizar algún otro detergente más adelante, eso puede ser parte de su experimento, pero esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien. ¿Y cuál va a ser precisamente esta parte? Si quieren apuntar, si tienen alguna libretita o cómo apuntar el procedimiento, vamos a unificar todos estos ingredientes como lo hicimos anteriormente. Y la única diferencia es que al final, ya que todos, ¿se acuerdan de la espumita que salía alrededor con la grenetina? Cuando ya estaba todo bien homogéneo, ya era todo una mezcla. ¿Se acuerdan? Bueno, a diferencia de esto, lo único que vamos a hacer es que cuando ya esté listo, en vez de vaciarlo directamente a nuestro molde, lo vamos a retirar del fuego y vamos a añadir ahora nuestros 7 mililitros de detergente. O la base espumosa que desea. Y una vez que ya le agregamos esto, lo vamos a ir removiendo. Pero todo este movimiento ya no va a ser sobre el fuego o cerca del fuego. Esto ya es retirado totalmente del fuego total. Y vamos a hacer una pequeña mezcla de tal forma que empecemos a ver toda esa parte espumosa. ¿Correcto? Primero lo vamos a hacer muy tranquilamente y de una manera muy fácil. ¿Qué quiere decir eso? Que es con lo que ya vimos. Y la parte divertida va a ser que vamos a hacer con la grenetina y con nuestro doble residuo. ¿Qué quiere decir? Y con nuestro residuo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a utilizar esta vez dos residuos. ¿Qué quiere? Puede ser café. Y en ese caso puede ser algún otro tipo de residuo que ustedes hayan decidido usar. Fuera del tinte natural. O sea, el tinte natural, acuérdense que es la base líquida y esa es la que no deja tanto la textura. Y lo que vamos a querer ver hoy más es un textil pues más con consistencia como de foamy o como de espuma, ¿no? El caso es que esto es como más chonky, que esto es como que está muy de moda ahorita y pues en tendencias, ¿no? Esto aquí tiene alguna duda, lo vamos a hacer todos, pero antes de que empecemos, pues ya pasó una semana y quiero que platiquemos un poco de los resultados que Jaime quedó en hacernos un poquito o de que yo sea cerca del lagar. Quiero que veamos un poquito o platiquemos entre todos qué fue los resultados que tuvieron. Por ejemplo, yo tuve unos resultados que realmente no me esperaba. Toda la semana, a la mitad de la semana hubo calor intenso y del final del jueves hasta ayer había frío, lluvias intensas, no dejó de llover todo el día, todo el día nublado. Y eso evitó que mis materiales más chiquititos, pues se secaran por completo y se agregó. Entonces, hoy quiero que platiquemos un poquito de los resultados y a base de eso, pues un poquito ya con la experiencia de cada uno, pues hagamos los demás. ¿Alguien se atreve a platicar un poco? Hay que prender su cámara para que nos platique acerca de sus resultados. ¿Nadie? Jaime, Daniela o alguien más. Hola. Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Pues yo, la vez pasada, es que no creo que mi cámara se vea tan bien. Voy a intentar mostrarlo. Claro. Igual mi cámara está el compuesto muy mal. No te preocupes. Yo al final de pasarle hice fue con gelatina. No usé agar al fin. Y hice como esta, este cuadrito. Ajá. Así lo puedes ver. Sí. Lo que le había echado el huevo, como que igual yo no tengo mortero, entonces no lo pude triturar muy bien. Pero quería hacer como esta lámina delgada, como el primer acercamiento que tuve. Casi no la puedo levantar. Como que se me dañó todo el centro de la lámina cuando la estaba levantando de la, como de la base. Yo estaba usando una base de vidrio, como la que tú tienes en la otra cámara, como esas de cocina. Sí, muy de cocina. Pero me quedé, me quedé demasiado delgada, creo, también. Pero está súper dura. Me quedó como súper, súper, súper dura. Ajá. Y ya, pues yo no le había echado tinta, ahí está no le he hecho tinta. Solamente la he hecho así como con agua normal. Y hay unas partes que creo que le cayó pimienta, no sé qué le cayó, pero hay unas partes que se decoloró y quedó como quemadas. Creo que iba a no ser, creo que se puede ver. Ok. Hay unas partes que le cayó algo más y quedó como amarillento, como si se hubiera contaminado. Ok, rociade tantito vinagre, así como hemos hecho, ¿te acuerdas? Ah, sí, el vinagre. Es que yo justo tampoco tenía vinagre aquí en la casa, entonces no, tampoco puedo ver nada con vinagre, pero me toca comprarlo para hacer esa parte. Pero sí, este fue el resultado, este cuadrito. Está increíble. Lamentablemente, pues pasó eso que se te despegó en el centro. Es eso, hay que tener muchísima paciencia para despegar. De hecho, es algo que vamos a hacer ahorita. No creí que fueran a despegarlo de las muestras. Sí, no, y realmente me pasó esto, fue por el huevo. Sí. Porque como me quedó tan delgada, que cuando se terminó de secar por completo, pues yo levantaba buenas partes y el huevo, pues estaba tocando como todo el suelo de la base de vidrio. Entonces, pues rasgaba toda la parte del biomaterial. Está re bonito. Gracias, pues ahí vamos. Pues felicidades Jaime, realmente para tu primera muestra te quedó muy bien. No se agregó hongo y eso está perfecto. Gracias. Muy bien, gracias Jaime. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Daniela? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? Espérenme, es que no sé si puedo. Ah, sí, sí puedo prender la cámara. Yo creo que aquí no se mira muy bien. Espérenme, un rato. Ya. Yo creo que ahí se mira. Yo estaba haciendo como unas pruebas, pero con la cáscara de huevo y en forma de molde. No sé si te alcanza a ver. Ajá. Pero mira cómo se levanta, o sea, es horrible la forma que tiene. Oye, pero te quedó increíble. Estoy súper sorprendida. Te quedó muy bonito. O sea, es que estas son las pruebas que estaba haciendo. Esta me salía un poquito mejor porque no se me levanta. Mira, es que está como recta. Me encanta. Solo que está muy oscuro. O sea, no me gusta. No termina de gustarme. Sí, pero está muy bonito. Y no sé qué es lo que tengo que hacer. Como de pronto echarle menos huevo o menos gelatina. No, ¿sabes qué? Le falta más humedad. Entonces sería un poquito más de glicerina. ¿De glicerina? Un poquitito. Ajá, un poquitito. Ni siquiera, tal vez una gotita más. Ah, ya. Prueba con una gota. Si tienes goteros, prueba con una o dos gotas. Ajá. Sí, voy a intentarla otra vez para evitar que se me levante esto. Te quedó muy bien. ¿Es la primera vez que haces biofabricación? No, o sea, yo estaba haciendo láminas. Ajá. Pero también quería hacer como estos sólidos. Ajá. Sí, voy a intentarlo de nuevo y les vuelvo a mostrar. Claro. En cuestiones de qué moldes usaste. ¿Nos puedes mostrar tu molde? Sí, es impreso en 3D. Ok, correcto. Ay, no sé si lo alcanzan a ver. Ajá. Tal cual, chicos. Solo imprimí un chiquito para ver qué tal me resultaba. Perfecto. ¿Trabajas en algún lugar de tecnología y fabricación digital? No. No, ese sí lo hice hacer por aparte con un compañero. Correcto. Daniela, y felicidades por tu resultado. Te quedó increíble. Qué bueno que explotaste tu molde. Sí. ¿De hecho? Quería hacer varias cosas. También, o sea, una de las cosas que vamos a ver mañana es diferentes tipos de bases para ya la cerámica, ¿no? Que puede ser hasta con corte láser, pueden ser con diferentes formas. Pero excelente, Daniela. Gracias. Sí, y aquí no sé si se alcanza a mirar que estoy utilizando un residuo de polvillo de fique. O sea, toda mi tesis se basa en utilizar ese residuo de las hilanderías que sacan un montón de residuos. Entonces, quería, pues, utilizarlos. Y estoy haciendo las láminas con fibra de fique y lo que es pastas con lo que es el polvillo. ¡Ay, excelente! Excelente idea, ¿eh? Un súper punto para ti. Sí, yo te voy a ir mostrando cómo resulta tú. Estaría increíble que puedan etiquetar, por ejemplo, si llegan a subir algo a sus redes sociales, que puedan etiquetar a la Latinoamérica y sus resultados, ¿no? Para que vean que entre ustedes se vayan dando tips. Aunque no lo quieran, pueden hacer ahí una networking así muy padre. Sí, porque la verdad, todas las charlas que han presentado de este ciclo han sido súper buenas para mi proceso. Fique, lo voy a buscar, porque fíjate que, Karen, no tenemos esto. No, en México no. Pensé que sí estaba. No, ahorita que lo mencionas. Ah, ya, de los magueyes. Sí. Ajá. Sí, ya. Sí, ya, ya, ya ubiqué. Pues sí, aquí tenemos uno parecido que se llama, que es el de, ¿cómo se llama? El de, el de Nequén. Ah, ya. Si salgo, si lo ubicas. Sí, sí, sí. Bueno, ese. Ah, ya. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por compartirnos. Bueno. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartirnos? Eh, Henry, ¿nos puedes compartir tus pruebas de teñido de tela natural? Hola. 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 Solo voy a encender mi cámara. Bien. Hola. No sé si me miran. A ver. Bueno. Yo estuve trabajando con repollo morado, que es lo que pude conseguir ahorita, que teníamos ahí en la refri. Entonces, hice unas pruebas en algodón y también hice unas pruebas en manta. Y me quedó un color como algo así. Solo que se me mojaron porque todavía no las había, no les había puesto el vinagre. Entonces, me di un morado como algo así. ¿Un lila, no? Sí, como lila. Qué bonito. Y en la manta, sí, ya me quedó un poquito más, más oscuro. Qué bonito. Sí. En realidad, sí me gustó bastante la tonalidad que me dio el repollo morado. Porque sí buscaba como un color así que esté como en tendencia ahorita y el repollo me lo puede dar. Al momento solo, en el momento de fijar, sí tuve un problema porque no sé si usar, escuché como el cremor tártaro, era así. Solo que al final no sabía cómo usarlo, entonces no pude como probar ese color. No pude probar cómo fijarlas al final. Mira, repasemos un poquito. Todos los fijadores son previos al empintado. Entonces, de todos modos, en la Latinoamérica publicaron el link. De todos modos, le diré a Karin que ahorita se los comparta por el chat. Pero la idea es que puedas hacer toda la parte del mordentado en la tela. Después de lavar la tela, ya se hace el mordentado para poder ya de tercera fase hacer el empintado, Henry. Entonces, realmente el mordentado es, yo les mandé como lo que yo utilizo para hacer como proporciones muy pequeñas. Pero si ustedes van duplicando, van a poder aumentar como que sus ideas, ¿no? Sin embargo, cada quien puede tener sus propios mordentados. Creo que estaban, la mamá y la chica que estaban la vez clase pasada, tenían otro tipo de mordentados. Entonces, no nos encasillemos en uno, simplemente experimentemos y veamos cuál es el que mejor funciona para nosotros, ¿no? Sí, en realidad sí, me gustó bastante. Nunca había probado como teñir y sacar color así de vegetales. Entonces, me pareció interesante. Y ahorita tengo una colección de top. Entonces, probé con esa tela y me funcionó bastante. Entonces, al final pienso fusionarla como en el proceso de cómo se llama de la colección. Increíble, Henry. Nos tienes que mostrar esa colección. Sí. Sí, sí. Gracias por compartirnos. Te quedó muy bonito el color del año. Entonces, explótalo. Sí, gracias. Va. Henry, también te iba a decir que si puedes utilizar ese color para algún tipo de biobotón o algo que quieras hacer, estaría increíble. Ah, ok. Sí, tengo un poco que me sobró. Entonces, todavía hay repollo. Y ahorita que vamos a trabajar, entonces puedo probar. Tengo unos moldes. Entonces, creo que me pueden funcionar. Correcto. Perfecto. Ok. Nos vamos. Gracias, Henry. Nos vamos con alguien más. ¿Quién más? ¿Quién más está por aquí? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Les voy a mostrar un poco de mis resultados en cuestión de todo lo que pasó con el clima y bueno, les voy a mostrar. Primero que nada, si se dieron cuenta, el café lo pusimos directo de cómo viene, ¿no? Entonces ya tengo más café de lo que tomé en estos días y bueno, ¿qué pasó? Que no lo cercimos y de esa manera nos queda esta textura, no sé si logran verlo. Una textura un poco grumosa, seca, tal vez al tacto, pues no nos gusta, ¿no? O tal vez para algunos sí les gustará, bueno, eso es dependiendo de gustos. Y lo que vamos a hacer hoy, hoy sí la vamos a cernir o cómo se diría cuando la pasamos al... Ya la había empezado yo a cernir, pero es cuando ya está seco y lo pasamos a este colador y lo vamos a ir cerniendo, a eso me refiero. Para que cernir, para que salga más delgadito el café y sea más fino a la hora de pasarlo a nuestro molde. También les dije que si tenían corcho o algo por el estilo, que lo tengan o otro tipo de residuo. Yo traje en este, no conseguí tantos corchos y lo que traje esta vez fue acerrín o el residuo de la madera, ¿no? Que eso lo podemos encontrar en alguna carpintería que esté cerca de nuestra casa. Entonces, ¿yo cómo saco mis moldes para que no me pase lo que te pasa, Jaime? O para evitarlo. No, a veces no lo podemos evitar. Entonces, para que nuestras muestras salgan súper bien, lo que podemos hacer es agarrar un alfiler. Puede ser un alfiler de estos, literal. O puede ser uno más largo o uno más cómodo para ustedes. Yo le pongo tantito vinagre. Y voy haciendo la circunferencia de mi molde, ¿no? Voy marcando la circunferencia de mi molde para que se vaya despegando uniformemente y que no se jale de un solo lado. Entonces, voy marcando. Igual lo pueden encontrar. Si tienen algo un poquito más como delgado o algo fino que puedan ir. Algunos lo pueden hacer con la punta de un cuchillo. O con lo que más les quede acómodo. Una vez que hayan hecho eso, van a poder ir despegando, ¿no? De una manera como despacio. A mí me gusta hacerlo de esta manera. A mí me gusta hacerlo como despacio. Y este fue mi resultado. Ahora, yo prefiero muchas veces la parte inferior, la parte del, como con lo que se queda directamente en el secado. Muchas veces cuando el secado no es idóneo, esto se llena de moho o se llena de hongo. Pero este fue perfecto, me encantó. No sé si se dan cuenta. Y lo que yo voy a hacer para la mañana, con esto me voy a hacer una, no sé, una idea ahí locochona. Mañana lo vamos a hacer. Que es un poquito más como utilizarlo para, pues, para lo que es, ¿no? Para una, pues, algo de indumentaria. Y en este punto como que tengo mucha imaginación, pero ya mañana que veamos como un poquito más allá, pues, con los resultados vamos a poder ir obteniendo mejores como ideas, ¿no? Es este, que también hasta podría servir para un tipo de botón. Es un poco flexible. ¿Se pueden dar cuenta? Es algo flexible. Tampoco lo quiero doblar al 100% porque igual se puede romper. Y tengo este resultado que se me hizo muy extraño. Que no sé qué pasó con el pH del agua, porque tampoco medí el pH. En este momento no tengo cómo medirlo. Pero, si ustedes miden el pH del agua, muchas veces podemos saber si el resultado del color nos puede funcionar. Y está este, que me quedó delgadito, igual que le quedó a Jaime. Y se dan cuenta, con esto fue con lo que teñimos, supuestamente con este color. Que fue el color. ¿Se acuerdan? Y por alguna razón no quedó. No sé si se quemó el color en el momento que a lo mejor me pasé el calor. Pero por algún motivo no salió el color que yo desee. Sin embargo, quedó súper bonito. Flexible al movimiento. Y pues, al menos no tuvo ninguna segregación de algún tipo de modo. Y bueno, los demás me quedaron de la misma manera. Este de huevo la verdad no me encantó. De hecho, no me gustó porque me pasó lo mismo que Jaime. No pude, pues estábamos en la clase y ya no pude como mortajar un poquito más mi huevo. Pero, la mañana les voy a enseñar cómo minimizar el huevo. Entonces, el huevo va a quedar literal como si fuera arenilla. Que esa es la manera idónea de utilizarlo. Pero yo les decía que lo pudieron utilizar como para un tipo de abrillantador. O para que sea un poquito más llamativo. Sin embargo, yo no obtuve un resultado llamativo. No voy a perder el tiempo despegándolo porque no lo vamos a usar. Y este que siento que va a ser más como problemático para despegar. Siempre el vidrio a mí me gusta muchísimo trabajo despegar. Entonces, hay que tener mucho cuidado para ir despegando. Otra cosa con la que lo pueden empezar a despegar. Es con algún tipo de, ¿cómo se llama? De tijera. Ay, creo que lo voy a despegar a ratito para la clase de mañana. Para que hagamos toda la parte de la indumentaria. Pero la verdad es que si no voy a perder muchísimo tiempo. Pero la idea es que utilicen algo como filocito. Ya puede ser la punta de un cuchillo, un alfiler, hasta un clip. Podría funcionarles. Pero la idea es que todo alrededor vayan como que haciendo la circunferencia. Y que poco a poco se pueda ir despegando. Muy bien. Hasta aquí quedamos claros. ¿Alguien tiene una duda o algo por el estilo? Ah, se me olvidó mostrarles algo. Olvide esto. Ya lo hice en unos moldes para hacer que los... Les dije que pueden hacer esto. Bueno, pues no sé si porque no hubo tanto calor. Solo se lograron secar bien estos dos primeros. Y todos los demás que a pesar que fueron la misma fórmula. A pesar que fue la misma receta. Y la misma manera en que los... Que pues lo distribuí. Este se contaminó por completo. O sea, se ve muy... A ver, a mí me encanta cuando un hongo como que empieza a esparcirse. Se ve como muy padre a mi gusto. Pero hay personas que les da asco. Entonces, entiendo por ahí si les da un poquito de asco lo que les voy a mostrar. Pero la verdad es que se contaminan por completo. Y creo que porque las paredes están muy altas. Y no dejó que respirara precisamente por toda la humedad que hubo. Yo lo quiero volver a hacer. Precisamente porque quiero hacer esto de los anillos. Para hacer como el cuadrito del anillo y unos aretitos. Entonces, lo voy a volver a hacer. Lo voy a volver a experimentar. Pero la idea era esa. Entonces, voy a intentar despegar uno. Para ver cómo quedó. Aunque esté un poco contaminado. Voy a ver si se logra salvar alguno. Pero lo duro un poco. Y se siente que todavía está húmedo. Entonces, eso tiene mucho que ver. Bueno. Creo que lo voy a intentar despegar para mañana. Bueno. Vamos muy rápido a la clase. Ya en cuestiones de la parte práctica. Voy a desconectar aquí mi cámara. Y me voy a ir directo a la otra cámara. Para que veamos toda la parte práctica. No sé si me puedas leer, Henry. ¿Qué dice mi base espumosa, por favor? Ok. Base espumosa más residuos. 5 gramos de grenetina o agarro. 100 mililitros de agua. 5 mililitros de glicerina. 7 mililitros de detergente. 5 cucharadas de residuo. O 5 a 25 gramos de residuo. Muchas gracias, Henry. En la clase pasada no les comenté, pero existen algunas cucharitas. Ya no sé a qué cámara volver a ver. Existen esas cucharitas que pueden encontrar tanto en el súper como en el repostero. O en algún lugar de repostería. Esas cucharitas me ayudan un montón también para hacer medidas y no estar utilizando la gramera cada rato. Y, por ejemplo, algo que se me olvidó decirles que es muy importante, es que a veces, por ejemplo, este tipo que es una cucharada, ya nos dice aquí literalmente, muchas de estas nos dicen que vale igual a 5 mililitros. Entonces, muchas veces ya no tenemos que estar pesándolo directamente, simplemente utilizando, pues, este tipo de cucharas que nos pueden ser muy funcionadas. ¿Correcto? ¿Alguien aquí tiene una duda? ¿No? Bueno, voy a empezar a hacer la parte de 5 mililitros, los 100 mililitros de agua. Voy a utilizar, aquí tengo ya 200 con tintorio. Y, bueno, voy a utilizar 100 y 100. ¿Correcto? Voy a ir con mis 100 mililitros, voy a vaciar. Un poquito más. Correcto. Una vez que vacié esto, voy a agregar mi grenetina o mi agar, el que más gusten. Yo voy a agarrar la grenetina y voy a agarrar 5 gramos de grenetina. ¿Correcto? Yo tengo otra medidora aquí, que son para mí, estos son 3 gramos. Entonces, simplemente lo que hago es, pues, como les dije, que no es una montaña Everest, que sea así como que una medida, pues, como ideal. Y, como son 3, pues, si solo me faltan 2, pues, voy a llevarlo un poquito a 3 cuartos. Esta es la medida como que, lo que haría yo para evitar como que estar pesando y todo. De todos modos, si tienen como dudas, no me volveré a hacer. Y voy a utilizar este tipo de palito, de palas, pero la verdad es que me da mucho miedo que se deshaga. Nunca estaré muy bien con esto. Pero si ustedes tienen de silicona 100%, utilicenla, va a ser súper bien para hacer la parte de las famosas. Luego le vamos a añadir los 5 mililitros de grenetina. Entonces, hay estas, por ejemplo. Tenemos esta, que nos dicen que es .6, y teníamos la de la cucharada que nos decía que son los 5 mililitros. Ay, ¿dónde quedó? ¿Melina? Mami. Disculpa, es que no podemos verte. O solo soy yo que no te veo. ¿No logran verme en la cámara? Yo sí te veo, de hecho. Yo sí te veo también. Sí, te veo. Ah, es que hay una donde me escuchan y hay otra donde está la cámara. Yo lo que hice fue a dar doble clic a tu imagen y ahí ya te tengo en grande. Ah, ya, 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 ya. ¿Ya me ves? Ah, no. Pero creo que es mi internet, tal vez. ¿Pero le diste doble clic a la imagen? Ajá, doble clic a la imagen donde está Melina. Donde está Melina, sí. Es que hay dos Melinas. Ah, ¿hay dos Melinas? Sí. Una es mi celular y donde estoy en la parte práctica y donde estoy hablando es donde estoy partiendo la receta. Sí, tienes toda la razón, ya. No te preocupes, también entiendo. Bueno, entonces, hasta aquí tenemos esta cucharada que es la que te digo que nos dice que son cinco mililitros, pero como yo esta la voy a utilizar más adelante, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la de uno y medio, la de dos, perdón. La que está previo a esto, que es uno y medio, ¿correcto? Y ya que son dos, pues ya llevo con los cinco, porque me dice que son dos puntos cinco mililitros, entonces voy a utilizar los dos. Entonces, me voy a la parte de la glicerina y voy a añadir cinco mililitros, entonces voy a utilizar dos de estos porque son dos puntos cinco. Y se los estoy dejando porque es mucho más fácil hacer las medidas, no tienen que estar pesando cada rato y sobre todo sí, lo van a hacer muchísimas veces, como que a veces hacerlo como que pesándolo, como que es pérdida de tiempo o mucha suciedad porque vas a ensuciar muchos recipientes para poder pesar, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces esto es lo más práctico. Y acuérdense que tiene que ser al ras, ¿no? Casi, casi al desbordando, es al ras. Y para que no se desperdicie lo que queda del vinagre, lo que, perdón, del líquido, lo que yo hago es echarle un poquito de vinagre. Aquí me dice que no tiene vinagre, o sea, que no les eche vinagre, pero yo vivo en una ciudad que el cambio climático es súper intenso, entonces lo que voy a hacer es añadir unas gotitas. Voy a mover y de esta manera todo el residuo se va a aprovechar. De esta manera hago es echarle un tipo de antibacterial. Después de esto, me dice que tengo, bueno, después de esto lo que les comentaba era que tenemos que revolver todo este proceso. Igual que lo hicimos anteriormente. Lo habíamos revuelto súper bien, pero antes de llegar al calor, lo que vamos a hacer es cerniros, o ceñiros, como ustedes se digan, a la parte del café, porque ahorita queremos que quede delgadito, ¿no? Ah, otra cosa que les iba a comentar era que el carbón activado me funcionó, porque no quedó la muestra, no quedó 100% color café, que era el color que no quería que quedara, quería que quedara como un caoba o un color oscuro, y me funcionó. Entonces vamos a cernir todo el café para que quede un poquito más liso y más estético. Y nos funcione para algo, pues, padre. Entonces lo que hacemos es pasar e ir moviendo. Hay que tener mucha paciencia. Si no les gusta la cocina, ni modo, porque aquí lo van a empezar a aplicar. Y está muy padre. Y acuérdense que es café, residuo de café. A ver, no me van a agarrar el café nuevo, porque no es la idea, sino que utilicen toda la parte del residuo. Y vamos a ir a cernir. Ok. Aquí me dicen que debemos que echar las 5 cucharadas de residuo, ¿correcto? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Nada? Yo quería saber si podemos usar un residuo distinto al de café ahorita, como para esto. ¿Cómo? Si podríamos usar un residuo que no sea el de café, ¿cuál podríamos usar? Por ejemplo, yo voy a usar también, en el doble residuo voy a utilizar este. No sé si tienen algo a la mano, tal vez pueden, por ejemplo, algo que vamos a hacer mañana es el proceso de minimizar el huevo. Y vamos a hacerlo por bolivarán, como lo estamos haciendo hoy. Listo. ¿Puedes utilizar algún residuo de café si te es más fácil? Perdón si le estoy hablando a esta computadora, pero ya me acostumbré a hablar de la computadora. ¿El otro residuo que tienes de qué es? ¿El de frasquito? De madera. Ah, a serrín, vale. Sí, a serrín. Entonces, vamos a ir minimizando. Y bien, me dicen que tengo que echarle los 7 mililitros de detergente, pero ¿se acuerdan que les dije al principio que eso se va a echar al final? Entonces, nuestros dos residuos o el residuo que queramos añadirle, se lo vamos a agregar de una vez a la mezquio. Entonces, le vamos a agregar los 5 cucharadas de residuo. O, si son más específicos, lo pueden hacer de 15 a 25 gramos. Eso lo puede empezar directamente en la gramera. Yo en este punto, para que vean como un poquito más, voy a voltear mi gramera y quiero que me digan si logran ver. Aquí me dice que está cero. ¿Logran ver el cero? ¿O no? En la pantalla. No se logra ver el cero, ¿verdad? Bueno, no importa. Bueno, aquí, aquí me dice que hay cero. Voy a agregar tara. Con mi base. Hay una amiguita aquí. Ok, voy a agregar tara. Para que sea cero otra vez. Y le voy a agregar de los 15 a los 25 gramos. Entonces, voy a ver si ya llegué a alguna medida de estas. Pues exactamente ya llegamos a los 15. Voy a agregar un poquito más. Hay que ser muy pacientes. A veces esto sirve como de terapia. Hacer esto. Le vamos a agregar un poquito más. Vamos a ver si llega un poquito al menos a 18. Llegó a 16. Ah, está un poquito. Bueno, este proceso lo pueden hacer igual con algún tipo de té. Puede ser té de marcha. Puede ser, por ejemplo, algún tipo, algún sobre de té que tengan. De preferencia no usen té en sobre. Bueno, de preferencia cómprenlo a granel. Pero si no, pues, saquenlo del sobrecito y les puede funcionar. Hay lugares a granela. Por ejemplo, aquí en mi ciudad hay lugares que vienen a granel los tés. Y puede ser muy funcional. O algún tipo de cáscara de semilla les puede funcionar igual. Pero igual, lo tienen que ser. Si van a hacer una combinación de dos residuos, uno sí necesita hacer más polvo que el otro. Bueno, nos vamos a ir a los 17. Nos vamos a quedar en los 17. Y esto se lo vamos a añadir. Hasta aquí vamos a quedarnos en esta parte. La verdad es que yo quiero que mi resultado me quede de color natural en esta vez. A ver qué pasa la combinación del aguacate con el café. Y voy a empezar a prender fuego mi estufita. Y recuerden, primero les añadimos toda la materia prima a esto, a esta receta. Y hasta lo último, añadimos los 7 mililitros de detergente. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar a una de nuestras cucharadas que nos diga que son los 7. Por ejemplo, aquí son los 15 y acá son 7.5. Y acá son 5. Entonces, voy a utilizar esta que son 7.5. Y de esta manera va a ser mucho más fácil llenarlo. Y que no llegue al borde, porque son los 7.5 al borde. Entonces, lo que voy a hacer es que casi no voy a llegar al borde para que sean los 7. A mí me facilita hacer eso. Voy a tener a la mano mi molde. En esta ocasión voy a agarrar un molde de cocina. Voy a tenerlo listo a la mano. Y de lo que se empieza a calentar mi muestra. ¿Y qué voy a hacer? Voy a agarrar un servizio a ella. Le voy a agregar toda la parte que les comenté del vinagre con un poquito de alcohol. Y voy a añadir, voy a limpiar toda mi base. Se supone que debe estar limpia, pero a veces se le interfere, pues es mejor que le demos una pasadita al vinagre. Entonces, mi molde ya está listo para vaciar. Ya no tengo ningún problema. Y en este punto voy a empezar a mover, ¿no? Como les dije, a mí no me gusta utilizar estas. La verdad es que ya me acostumbré a utilizar de madera. Entonces, hoy voy a utilizar esta. Es esta. Que mayormente lo uso para los cintas naturales, pero ya me acostumbré a utilizar de tipo. ¡Ay! Muy bien. Entonces, la mezcla ya se está empezando a sentir el calor. Y voy a empezar a mover todo mi molde. Toda mi receta. Lo voy a empezar a mover muy bien. Y a diferencia de la vez pasada, lo que vamos a ver es que el café casi no se va a sentir en la superficie. Casi no se va a sentir la arenosidad. O sea, ahorita lo que se siente más que nada son los grumos de la, de la, de la jefetina. Entonces, lo vamos a, vamos a ir sintiendo cómo se empieza a sentir como líquido. Ya no se empieza a sentir como masita. Ya se empieza a sentir un poquito más líquido. Y tenemos que tener cuidado a que todo se caliente muy bien. Porque si no, no se va a deshacer por completo toda nuestra receta. Entonces, es muy importante que todos esos grumos que quedan, como que las deshagamos poco a poco. Y de una manera que quede una base como líquida, ¿no? Y se acuerdan que cuando les dije que cuando empieces a sentir esa espuma como a los bordes, a toda la parte, el líquido que pega junto a las paredes del sartén. Es cuando van a saber que ya está listo para, pues, esperar del fuego, ¿no? Todavía no sale ningún tipo de espumita blanca. Entonces, seguimos. Y les vuelvo a repetir que no vayan a utilizar ningún sartén continuamente que usen en cocina y con sus mamás o ustedes en casa. Porque, pues, puede ser un poco peligroso. Porque les dije, a veces cuando se seca, por ejemplo, esto que utilizo, este que utilizo precisamente mucho, pues, ya no se logra quitar al 100% pues las marcas. Entonces, como que no está padre como cocinar con eso. Y vamos moviendo, removemos muy bien. Y aquí ya se empieza a sentir súper líquido. Intentamos no dejar merma en el sarténcito. Y seguimos moviendo. Se ve como chocolate. Se ve que sí se puede comer. Y seguimos moviendo. Yo tengo el calor en este punto. Al uno, lo voy a subir un poquito al dos. Cuando lo voy a hacer espumoso y cuando unifico todo previo a calentar, sí me gusta empezar con muy poco calor y luego ir aumentándole. Porque si empiezo con el calor que debería hacer, siento que no tengo el control. Eso me pasa siempre con las estufas eléctricas. Al menos con la estufa normal, no me pasa, pero la verdad es que prefiero utilizar eléctrica cuando estoy haciendo esto. Porque casi no me gusta estar en la cocina o hacer una cosa de fabricación, porque me siento como incómoda, no sé, pero ya me acostumbré. Es algo como muy personal. Se siente como un olor a café en este punto, pero no es un olor como desagradable. Y aquí ya empiezo a ver que casi ya está mi mezcla lista para separarlo del calor y poder agregar mis 7 mililitros del detergente o mi base espumosa. Cuando les digo base espumosa, si hay alguien aquí en Química, pues ahorita que se vino mucho el COVID, pues hay muchas industrias que empezaron a vender los jabones líquidos con antibacterial, ¿no? O para todo el tema ese del COVID. Entonces, realmente hacer el jabón de líquido, pues no importa si lleva el antibacterial o no. O sea, es simplemente un agregado que se le añade para la venta, pero realmente es lo mismo, o sea, es el mismo trabajo. Bueno, en esta parte terminamos casi y aún no me sale la espumita blanca. Estoy esperando a que saque esa espumita que me dice que ya está listo, ya se mezcló todo muy bien. Hasta ahorita no me ha salido y sigo esperando y yo sigo moviendo. Intenten no hacer un movimiento muy esforzado, como si estuvieran haciendo un tipo de... No sé, a lo mejor cuando reponen los huevos, ¿no? Intenten no hacerlos en un movimiento constante nada más, para que no se pegue y todo se mezcle muy bien. Aquí vemos que ya se sabe un poquito la espumita. Ya. Muy bien. Aquí ya no tengo el grumo, ya se ve como la espumita un poquito. Realmente no se logra ver mucho, pero se ve un poquito. Entonces, este es el punto en el que a mí me gusta, porque ya veo como todo ya se mezcló muy bien, ya no hay grumos. Ya simplemente se ve la parte como del café, ¿no? La parte de las partículas del café. Entonces voy a separar aquí. Y en la parte donde no tengo el calor, aquí apago. Como les dije, tenemos que agregar los 7 mililitros de detergente. Entonces, como les dije, voy a utilizar esta sin que se llene hasta el borde, un poquito menos del borde. Entonces, para que me entiendan, lo voy a hacer una pequeña muestra antes de vaciar. Queda acá sí el borde. Y le voy a añadir. Y le voy a añadir. Soy fan de no dejar residuos. Me encanta, no sé, utilizar todo lo que quiera. Entonces, lo que voy a hacer. Ahora, lo que les decía, la que tienen que mover todo muy bien ahora, sin el calor, ya no tiene que estar a fuego, o sea, ya no tiene que estar en el fueguito. Y se empieza a sentir como más espeso, se empieza a sentir como, ya se empieza a sentir la espuma dentro de la mezcla. Intenten no dejarlo enfriar al 100%. La idea es que ya no esté en el fuego, sino que ya lo hemos separado del fuego, y que fuera del fuego hagamos este movimiento. Es muy importante que la olla que vayan a utilizar tenga algún tipo de, pues, este agarre, para que sea un poco más cómodo, porque si lo vamos a despegar del calor, pues, es importante que tengamos donde mover. Si ustedes tienen, por ejemplo, una base que no se vaya a, pues, detener ningún tipo de, de, pues, no se vaya a romper la base por el calor o que se vaya a cuartear, es muy importante que lo hagan solo y simple, así como lo estoy haciendo yo. La verdad es que yo cuido mucho mi mesa intentando poner cosas no calientes. Se supone que aquí abajo tengo una tabla, abajo del, una tabla de, 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 de cortar, para que no esté, eh, así, por completo sobre la mesa. Entonces, aquí ya se ve una espuma. ¡Ay! Aquí ya ven una espuma, y ya ahora voy a vaciar. A mí, o sea, se ven unas, como, como unas pequeñas burbujitas. No se logra ver del todo, pero sí se ven un poquito. Y se empieza a sentir el olor del café con el detergente, está muy curioso, pero van a sentir los olores. Intenten no hacer estos, sino alguna separación. Y ya una vez que se mezclen, se van a ver, esto parece literal chocolate. Así, literal, parece que estamos utilizando chocolate. Y listo. En este punto voy a vaciar, a lo mejor mi molde quedó bastante grande para lo que voy a hacer, pero, en este punto voy a vaciar. Y efectivamente, mi molde quedó bastante grande. Entonces, lo único que voy a hacer es espantar. ¿Y cómo voy a hacer esto? Simplemente voy a hacer esto, hacia abajo. Y de esta manera ya quedó un poco más uniforme. No sé si lo logran ver. Y esta es mi primera muestra. Es muy importante que etiqueten. Antes de cualquier cosa. Entonces, nos vamos a la siguiente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con esta receta? ¿Nada? Ok, voy a agregar aquí mi cámara. Ok. Estoy sudando del calor. Muy bien. Aquí ya agregamos la parte de la base espumosa y ahora vamos a hacer el de doble residuo. ¿Qué diferencia debe haber, como les dije, a diferencia del anterior? La base con un residuo, simplemente lo que necesitamos es un residuo fino. Un residuo que a lo mejor puede ser tanto fino como no tan, como literal, como lo vamos a dejar. en esta muestra, ¿no? Para que tengan diferentes tipos de texturas. Jaime, dime tu pregunta. Hola, lo siento. Es que se me apagó el computador y me quedé ahorita en revolver hasta que hiciera espuma. No sé si ya lo vertimos o lo dejé quieto. Ah, sí. Ya lo vertimos. Pero ahorita lo vamos a volver a verter otro. Ah, bueno, pero entonces este que acabé de hacer que me quedó ya espumoso lo abierto en el molde o recipiente que tenga, ¿sí? ¿Mano? Este que yo acabé de hacer con espuma, ahora lo abierto y ya. Sí, piérdelo. Intenta y ponle tantito. Bueno, no tienes vinagre, ¿no? No. Limpia lo más que puedas tú. Si no tienes vinagre, inténtalo con un alcohol. Si no tienes alcohol, ahorita, pero a la próxima. Pero siempre intenta limpiarlo la base. Ya vacíalo. Listo, listo. Vale. Vale. Ahora, lo que les decía. De doble, de droga el residuo, lo importante es que tengamos un residuo fino o mucho más fino que el otro, ¿no? Que sean, para que sean dos y puedan tener diferentes texturas. Por ejemplo, este no es muy fino. Si se dan cuenta, es hasta bastante grumoso, bastante como, esponjoso. Y la idea es que, si voy a utilizar, por ejemplo, el café, que esté más finito, les voy a unificar y de alguna manera tenga un resultado, pues, bello. A diferencia de que utilice dos residuos, un poquito como espesos, o un poquito como que, que sean de mayor tamaño, lo que va a pasar es que a lo mejor se empieza, su secado va a pasar como lo que pasó con el huevo, ¿no? Que las partículas se empiezan a, a como, a separar. Entonces, eso es lo que queremos evitar, que simplemente que sea una capa uniforme, que no sea con tantos grumos, y que no haya tantos espacios, que de alguna manera como que el grumo mismo como que absorbe humedad y se queda como solo, ¿no? No sé si han visto que como que se empiezan a separar y no hay líquido alrededor, ¿no? Y eso es lo que va a pasar, que se empieza a secar y va a pasar, van a dejar como canales, y queremos evitar esos canales, y precisamente por eso necesitamos, cuando les digo que es doble residuo, se van a utilizar dos bases, es muy importante que una sea más fina que la otra. Y ahorita lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento, pero ahorita lo único que les voy a pedir o lo único que les voy a añadir es diferente al anterior, ¿correcto? ¿Tienen aquí alguna duda? ¿No? Muy bien, bueno, no importa. Si nadie tiene una duda, pues vamos a hacer el siguiente, que es el de doble residuo y el de la base espumosa es el que ya hicimos, ¿no? Con residuo. Vamos a hacer solo base espumosa sin residuo, ya hicimos con residuo y vamos a hacer este con doble residuo. Vamos a hacer el de doble residuo y vamos a hacer solo el de la base espumosa para que tengamos tres muestras de solo de base espumosa, solo con un residuo y de doble residuo, ¿correcto? De esos tres, cuando platiquemos un poquito del resultado o que nos platiquen entre ustedes en el resultado más adelante, se van a dar cuenta que los tres resultados van a tener como que una similitud entre sí, pero cada uno va a tener un grosor diferente o un acabado diferente porque eso depende muchísimo del residuo que le añadan. Esto es muy importante que ustedes entiendan que es dependiendo del grosor del residuo y de qué tanto ustedes van añadiendolo. Yo les digo que ustedes pueden utilizar entre 15 a 25 gramos porque es como que hubo un aproximado que yo he utilizado. Muchas veces no me quedo en un solo gramaje, muchas veces me gusta experimentar con diferentes tipos de gramajes. Entonces, por eso les digo, pueden ser de cinco cucharadas cucharadas a siete cucharadas o simplemente ustedes ir como que viendo de 15 a 25 gramos cuál es el residuo o cuánta cantidad de ese residuo les funciona mucho mejor. Entonces, a lo mejor es una ayuda que les puede servir a Dani que me estaba diciendo que estaba utilizando pues ciertos residuos, ¿no? También puede depender mucho de cuánta cantidad estén utilizando. Y si sienten que les falta humedad a su residuo, pueden añadir un poquito más de glicerina. Entonces, voy a seguir con el siguiente. Voy a quitar mi cámara de aquí. Muy bien. Jaime, ¿me puedes decir cuál es, qué me dice el de doble residuo, por favor? Claro, dice grenetina más doble residuo. 5 gramos de grenetina o agar, 100 mililitros de agua, 5 mililitros de glicerina, 7 mililitros de detergente, 5 cucharadas de residuo o de 15 a 25 gramos de residuo y 3 cucharadas de residuo más espeso. Correcto. En base a lo que hicimos anteriormente, ¿cómo harías el procedimiento en este caso tú de lo que ya hicimos? O sea, ¿cómo te imaginas qué es el procedimiento? Pues creería que es igual al de ahorita, ¿no? Como que juntamos todos los ingredientes, calentamos y al final echamos el detergente. Exacto. Es lo mismo. Perfecto, Jaime. Esto que vamos a hacer, Jaime, tiene toda la razón. Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a unificar todos los materiales o toda la parte de la receta y hasta el final vamos a agregar otra vez el detergente. En este caso, por ejemplo, hoy, solo por hoy, me gustaría como que añadir un poquito más de detergente porque me di cuenta que a lo mejor les hace falta un poquito más. Pero, la idea es que solo utilicen siete mililitros de detergente. Voy a utilizar los 7.5 que me hice la cucharadita para ver si cambia un poquito, pero la verdad es que no va a haber mucha diferencia. Entonces, voy a agregar mi agua. Esta agua la voy a dejar para el solo con el espumoso sin residuos. Voy a ir por 100 mililitros de agua y lo voy a entregar. Espérenme unos segundos. Gracias. Gracias. Hace un momento me di cuenta que mi base era muy grande para mi molde y voy a utilizar un molde un poquito más grande. Entonces, lo que voy a hacer es voy a duplicar. ¿Qué quiere decir eso? En vez de hacer los 100 mililitros voy a hacer los 200 mililitros que sería el doble, ¿no? Entonces, voy a añadir mi agua que son 200 mililitros. Voy a cernir pues cierta cantidad. Ahorita que agregué todo lo demás. No creo que. A ver, Si alguien tiene una pregunta o algo por el momento, puede preguntarme. Estoy viendo si se ve. En cuestiones de, por ejemplo, cuando es doble residuo, ustedes pueden hacer una cantidad, por ejemplo, si ustedes van a agregar, no sé, 10 cucharadas de, tal vez, de residuo más espeso, y a lo mejor solo quieran agregar 5 del otro residuo. Eso es dependiendo del gusto de cada quien, ¿no? O sea, de toda la parte como experimentativa. La idea es que sea la misma proporción o la misma porción de los dos residuos, pero puede variar. Esto puede variar dependiendo de su receta. Hay una, hay un ahorita, bueno, existe una plataforma que es open source, como la que les enseñé, de las biodiseñadoras, que les puse para apoyo en el sentido de que puedan ustedes apoyarse en cuestiones de recetas, de diferentes tipos de recetas. Pero también, no sé si en alguna otra charla que ya tuvieron de la Latinoamérica, que les hayan mencionado de Materium, alguien ya les comentó sobre eso, sobre esa... Bueno, Materium es una plataforma en la cual pueden encontrar diferentes tipos de recetas de biofabricación, y entre esas pueden ver como que ustedes variar, ¿no? variarles a los agregados y a la parte de los procesos. Hasta ahorita yo no he subido ninguna receta, pero hay varias de las que... Creo que hay una chica de las que está dentro de la charla que ella ya compartió su receta. Entonces, estaría muy padre que puedan ustedes como que hacer comparaciones, y pues si tienen todos los activos, pues es experimentar, ¿no? Hay muchos de los activos que están en Materium que no hay en mi ciudad, y para pedirlos, pues es un poquito caro, ¿no? Entonces, es igual algo que salga como accesible a hacer su trabajo. Entonces, aquí ya hice un poquito. Entonces, para que no me quede todo el tiempo, voy a hacer una combinación de... A lo mejor de 10 gramos de acerrín, y los 5 gramos que sobren lo voy a hacer de café. Ahorita voy a ver qué funciona mejor. Ya es que eché el agua, pues nos vamos a ir otra vez con la grenetina, que ya tengo mi cuchara, de los 3 gramos. Lo voy a dejar al ras. Uno. Y acuérdense que aquí es un poquito más de la mitad, no tanto. O sea, que lleguemos a los 5, pero como hice el doble... Ah, sí, es cierto. Como hice el doble, tengo que agregar el doble, acuérdense. Entonces, aquí son casi... Bueno, serían 2 cucharadas completas. Sería... Y 2 cucharadas casi al ras. Entonces, aquí ya tengo la parte de la grenetina. Y ahorita voy por la parte de la gase de harina. Entonces, en vez de 5 mililitros, deben ser 10 mililitros. Ahora tengo un problema. Esta, mi cuchara ya se contaminó con lo demás, entonces... 2.5. Entonces, voy a agregar mi glicerina. 5. Estos son 15 mililitros. Entonces, lo que voy a hacer... Ya estoy un poquito más... Yo ya que tengo como más experiencia, Pues, lo hago como al tanteo. Y siempre me ha quedado, me ha funcionado ya después de tanta práctica. Entonces, lo que hago es no llenarlo tanto. Para hacer mis 10 mililitros. Porque si se pasa, lo que va a pasar es que va a quedar muy, muy, muy como aguadito. Y no va a quedar como bonito, tal vez. Y va a quedar así. Con el calor se puede deshacer. Entonces, es muy importante que, si lo van a utilizar, que lo utilicen a la cantidad que les digo y no se pasen de un poquito más. No se pueden pasar hasta de dos, porque puede llegar a ser un punto, pues, incómodo a la hora de despedar. Se puede romper, puede pasarse humedad. Entonces, de preferencia no. Ya que de los 10 de glicerina, porque en este momento lo hicimos de doble, le vamos a agregar, pues, la parte de los activos o de los residuos como activos, ¿no? Entonces, voy a ver cuánta cantidad. Le voy a echar una cantidad. Antes lo voy a voltear para que sea un poco más común. Entonces, está cero. Aquí lo voy a poner tan. Me llega a cero otra vez. Y voy a decidir cuántos gramos le interesa. Quiero que las partículas más pequeñas sean las que salgan más que las grandes. Le voy a echar 15 gramos de este, precisamente porque le hicimos el doble, ¿no? Entonces, le voy a echar 15 gramos de la parte de hacer rin. Le voy a poner, le voy a apagar, lo voy a prender. Voy a poner el plato del café, que en lo que tú dices el café. Le voy a poner tara. Y vamos a ver cuánto. Ah, súper bien. Me dejó casi a 20 gramos, 19 gramos de café. Ok, es una medida perfecta. Entonces, esto se lo agrego. En este punto, si se acuerdan, ya no hubo ningún color. Entonces, a lo mejor me gustaría añadirle un color, ¿no? Entonces, ustedes tienen, no sé, algún color de cinta natural o pudieran poner previo. Pero yo quiero que mi mezcla se haga de color negro. Ah, me encanta el negro. Entonces, le voy a poner una cucharada de este. Siempre que lo abro, sacan así como todo el polvito. Pero pues, es parte del show. Le voy a agregar dos. O sea, uno y un poquito más. Y ahora con esto lo voy a mover. Y ya voy a prender mi estufita. Y aquí, como les dije, me gusta empezar a una temperatura baja a alta. Porque así siento que lo puedo controlar un poquito mejor. Se va a sentir así como si fuera una gelatina a un principio. Y se van a ver así como grumos. Se va a empezar a verificar todo, pero en grumos. Entonces, con algún tipo de toalla voy a agarrar de un costado. Y se ve como divertido. De hecho, se ve como raro. Si se dan cuenta, cuando voy uniendo todo, se ve así como si fuera, no sé, como si fuera carne molida. Pero conforme se va conectando toda la base, se empieza a quedar como líquida. Se empieza a hacer un líquido. Y se siente ya como macita. Así se llama sudo. Y es parte, pues, del proceso, ¿no? A lo mejor aquí no queda tan líquido porque les puse dos residuos. Pero eso es parte de... Pues es natural. Porque precisamente como puse un residuo que absorbe bastante, que es la madera. Entonces, igual y no... Igual y no queda tan líquido. Eso es muy normal y eso es parte del proceso. Entonces, no se vayan a asustar si ustedes ponen algún tipo de fibra. O ponen algún tipo de residuo. Como una fibrilla que a lo mejor absorbe mucho la humedad, ¿no? Entonces, no se asusten. Lo ideal es que todo se vaya... Unificando. Y no dejen de mover. Y aquí me gusta porque mi muestra es color negro. No queda como color café. Entonces, con el color claro de la... De mi acerrín, igual hubiera quedado un color como café clarito. Pero, pues, quería que fuera un color así más oscuro. Entonces, por eso le añadí el carbón activado para que sea como el colorante, ¿no? Entonces, eso es dependiendo del gusto de cada quien. Igual y, por ejemplo, le pueden añadir un color lila. Como hizo Happy Henry. Y así se empieza a ver toda la parte del grumo. Ahí se ve ahí. Pero es precisamente por ese residuo que no hicimos más fino, ¿no? Se ve así como toda esta parte del grumo. Si en este punto ya no sé qué va a pasar, o sea, parece que si ya no va a quedar 100% líquido, no se asusten. Como les dije, es parte. Y la única manera en la que voy a saber cuando ya esté todo unificado bien es cuando empieza a salir la espumita blanca a toda la parte como de las paredes que siempre les digo es cuando ya está listo y ya lo tienen que sacar. Entonces, no se asusten si no sienten, es que no está quedando líquido. Es normal porque pues tenemos un residuo bastante espeso. Entonces, lo voy moviendo. Y aún no sale mi espumita blanca. Lo que voy a hacer es voy a quitar esto aquí para que se lo pueda pasar aquí y de alguna manera pueda pasar el detergente. Aquí, acuérdense que vamos a echarle los 14 mililitros de detergente porque es el doble de lo que hicimos, de agua. Y como mi coserita me dice que son 7.5, pues le voy a añadir los 7.5. En total tendríamos 15. En esta parte es muy importante que por ejemplo vean que si los grumos están como muy unidos intenten como mover porque luego en esos grumos no entra bien como que toda la parte del líquido, toda la parte de la receta, ¿no? Entonces, es muy importante que si ustedes tienen como grumos que como jueguen con ellos como que aplastándolos, moviéndolos y de esa manera, pues todos se empapen muy bien y todo se me estén súper bien. Me encanta el color que tienen. Muy bien. Aquí ya empiezo a ver una espumita. Entonces, voy a irlo haciendo un poquito más despacio para ver si sale la espuma blanca. Como les dije, sí, o sea, a veces tardan muchísimo en salir la espumita, pero hay que moverle muy bien continuamente. Aquí yo empecé con el calor a una temperatura del 1 en este y le voy a agregar un poquito al 2 para que se caliente muy bien toda la mezcla. Como les dije, precisamente en el espumoso me gusta o cuando utilizo muchos residuos como espesos, me gusta el de poco a mucho calor. Cuando es, por ejemplo, un plástico nada más con un tinte natural o algo así, como el que vamos a usar ahorita, en ese sí empiezo más fácil como a los dos porque... Pasa, Chiara. ¿Mande? 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 Ah, bueno. En ese sí empiezo de dos porque no hay como grumos, no hay tantos grumos de mezcla en el que pueda faltar el calor. Entonces, precisamente por eso me gusta empezar como de poco a mucho. ¿Alguien me preguntó algo? Ok. Y ahorita que le subí el calor se empieza a sentir un poco más líquido. Entonces, hay que tener como paciencia en cuestiones. Se empieza a sentir más líquido, con más movimiento y en este punto estoy segura que ya en cualquier momento que sale la espumita blanda. En este punto, por ejemplo, si ustedes tienen miedo que a lo mejor no salga 100% como flexible y le quieran añadir más glicerina, pues de todos modos va a salir flexible precisamente por la base espumosa. Pero si ustedes lo quieren añadir porque a lo mejor le pusieron mucha fibra o mucho residuo que esté seco, pues igual les funciona en cuestiones de que no se vaya a resecar su receta. Podrían agregar de una, dos o tres gotas, y si tienen cuenta gotas, para la glicerina. ¿Se cuentan gotas o no se los muestro? En algunos lugares cuestan menos de 50 centavos, unos 50. Mexicanos. Y aquí empieza a verse una espumita ligera, todavía no se ve blanca, así que hay que tener un poco de paciencia y seguir moviendo. Intentamos no tener merma en las paredes. Merma se me refiere a todo el desperdicio que queda pegado, como aquí, que queda todo pegado, pegado, residuo. No me gusta casi dejar pegado los residuos, siento que puede ser funcional, pero a veces con las prisas no es posible. Pero intenten que no quede tanto residuo en las paredes. Y además a la hora de limpiarse me lo van a agradecer. Muy bien. Y aquí empieza ya a ver cómo la espuma empieza como a verse. Y si se dan cuenta, ya se empieza a ver como un humito, ¿no? El vapor. Entonces, ese vapor es muy importante, que no lo tengan cerca de la cara, que sea a cierta distancia, sobre todo si, por ejemplo, son muy delicados de la piel. No es que sea dañino, pero es mejor no hacerlo, sobre todo también por los ojos. Entonces, intenten hacerlo a la separación que yo tengo con la huella. Bueno. Aquí, no sé si ya logran ver, empieza a verse como los puntitos, como las burbujas blancas que les decía. Entonces, ese es el punto en el que yo, yo personalmente prefiero que quede limpio, porque luego se espuma cuando la vas. Melina, se fue la imagen. Disculpa. No vemos. Ah, no. Sí. ¿Sí? Sí, no, no, vemos tu cámara. Yo tampoco la veo. Creo que me quedé. Ah, voy a ver. Ahí sí se ve. ¿Ya se ve? Ok. Ok. Bueno, les decía que en esta parte, ¿por qué no me gusta que la espuma salga demasiado? Porque cuando vacío el molde, esa espuma se queda. Entonces, ¿qué va a pasar? En la superficie se va a ver una espuma blanca. Entonces, yo prefiero evitarlo en ese punto. Entonces, ya cuando veo una que otra burbujita, simplemente para mí es el punto ideal de salir. Muy bien. Aquí ya está. Entonces, ese es el punto donde vamos a agregar los 14 gramos. Los 14 mililitros de detergente. ¿Y por qué 14? Porque recuerden que hice 200 mililitros de agua. Entonces, el doble y me necesitaré el doble, ¿no? Entonces, si aquí me dice que son 15, pues es la medida perfecta que necesito para el agua. Recuerden que hay cucharadas que les dicen las medidas. De todos modos, en internet pueden encontrar las medidas generales y cuestiones de cucharadas. Pero si ya se las ven en así con medidas. Y la verdad, ese kit de cucharadas me costó 20 pesos, 25 pesos. Entonces, está súper bien. Intento agarrar todo el detergente. No lo vacío porque es un plástico, pues... No sé qué va a pasar si se expone el calor. Entonces, prefiero no supecirlo. Y sigo moviendo. Y si se dan cuenta, no sé si logran ver. Se ve espuma, así literal, como si estuviera lavando mi... Se ve muchísima espuma. Pero no espuma así como blanca, como si estuviéramos lavando platos. Y no se ve así por burbujas. Voy a unificar todo muy bien. Separándolo del calor. Lo voy a unificar muy bien. Y a mí me ha pasado a veces cuando mi residuo es bastante abundante. Lo que me pasa es que queda como una masa, ¿no? Literal queda una masita como cuando estábamos juntando la ingredientina con el agua fría. Literal se ve así como mucha espuma. Pero eso me ha pasado cuando pongo demasiado residuo. Y no me molesta el resultado. Pero eso puede ser un poquito más para moldear manualmente. Ahora, lo único que pasa es que como está caliente o está pasado del calor que podemos tolerar, no lo podemos hacer con las manos. Sino se tiene que hacer con algún tipo de... Por ejemplo, para amasar o algún tipo de... Algo que nos ayude. Directamente con nuestras manos no se podría porque es muy caliente. Entonces aquí se empieza a ver esta espuma. No sé si lo logran ver. Bueno, es una espuma así como literal las burbujas. Y este es el punto en el que yo ya sé que toda mi mezcla está súper bien. Lista para que yo tenga mi molde. Esta no prepara mi molde. Y es el punto. Entonces lo que voy a hacer, como les dije hace un rato, voy a hacer mi toalla. Si quieren, si no, no es necesario. Pero a mí me gusta hacerlo para evitar algún tipo de... Seco y paso con el secado, para como secar. Para que no tenga exceso de humedad. Y limpie algún tipo de suciedad que se haya quedado. Y creo que aquí no me veo ya. Y voy a... A lo mejor como es transparente y mi mezcla es blanca. Se ve todo el show que ya hicimos anteriormente, pero mi molde está limpio. Entonces ahorita con la misma cuchara puedo ayudarme. Y se ve un poquito espeso. No se ve tan llamativo, precisamente por el acerrín. Pero van a ver que el resultado va a quedar increíble. Y vean. Ya está todo mi molde ahí. Hasta aquí alguien tiene alguna duda. ¿Se fue la imagen otra vez? No, estás. Te vemos. ¿Sí? Ok. Y para solo la base espumosa. Que esa es la base básica. Que no se necesita realmente un residuo. Pero a mí me gustaría compartirles. Pues, ¿cuál es la base de todo lo que estamos haciendo? Que es literal, simplemente los ingredientes que vimos la clase pasada. Añadiéndole, pues, la base espumosa. Que en este caso es el detergente líquido de la cocina. Entonces, vamos a hacerlo literal, simplemente con eso y con jabón. Me falta una olla más. Tenía una olla acá. Voy rápido por la olla y hacemos esa. Y ya quedó como nuestra base para hacer biotextiles con residuos. Listo. Y ya quedó. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Literal, en este punto voy a agregar 100 mililitros de agua, que es esta, para que siempre utilicemos un residuo, pues en este caso es en el teñido, que es el teñido natural, voy a agregar 100 mililitros, simplemente voy a agregar mi grenetina o mi agar-agar, o lo que quieran añadir. Y acuérdense que es un poquito, voy a añadir igual mi glicerina, que en este caso solo voy a echar 7 mililitros, perdón, 5 mililitros de glicerina, y aquí me dice que son 5 mililitros. Entonces solo le voy a agregar una cucharada. Para que todo lo que queda del residuo de la cucharada, lo que hago es abrir mi, para la parte del vinagre, que es líquido, entonces me ayuda a que todo lo que está pegado como que fluya un poquito mejor. Y no sé si sale el vinagre, pero es algo que a mí ya se me quedó, entonces si ustedes lo quieran hacer, pues adelante. Pero es algo que es un básico que a mí, que personalmente a mí me encanta hacer. ¿Listo? Y aquí ya tengo como la base genérica para que yo pueda hacer como todo lo demás, ¿no? Entonces aquí prendemos al 2 directo, porque ya no estoy agregando ningún residuo, entonces ya no necesito que, por ejemplo, cada partícula del residuo como que se empape bien de toda la mezcla. Entonces en este punto voy directo al calor, ya sea un poquito más rápido. Y como aquí no tengo ninguna partícula, voy a utilizar literal un palito de cuando pides comida china, literal, yo guardo esos palitos, me encantan, aunque coma con ellos, los lavo y los vuelvo a usar. Y aquí en este punto van a ver como toda la mezcla, tuve que usar una olla de mi casa, porque no encontré la otra, no sé en dónde la puse. Entonces en este punto tuve que usar una olla en mi casa, pero pues como estoy literal cociendo para mí, entonces no hay problema. Me voy deshaciendo de todos esos grumos, muy bien. Bien, bien, bien. Si ustedes quieren utilizar algún tipo de mandil para que no se manchen, adelante, háganlo. Ahí es muy importante que siempre tapen la residuina, no la dejen estafada, porque se puede contaminar. Si alguno de ustedes come cacahuates, o por ejemplo en Navidad, aquí se usa mucho comer cacahuates, intenten hacerlo igual con el residuo del cacahuate, queda muy bonito. Ahorita ya todas mis muestras, o sea, todas mis muestras de mi fabricación en cuestión de residuos, ya sé, literal, siempre en noviembre y diciembre, todas las partes de mis muestras empiezan a biodegradar. Las únicas que me viven demasiado aquí son las de celulosa bacteriana. Esto se los voy a mostrar mañana. Pero mayormente lo que menos me perdura es esto. Entonces, si quieren que les dure, intenten como tener un lugar, como de un clima templado. Y de aquí van a ver, luego luego se empieza a ver esa espuma blanca en los costados. Eso es súper normal, que como no tenemos ningún tipo de otro más que lo básico, como que luego luego se empieza a calentar y además se empieza con el calor muy rápido. Además esta olla, este tipo de olla calienta súper rápido. Y lo padre es que no quema. Pues muy bien, aquí ya tengo mi espuma blanca, si se dan cuenta, pues rapidísimo. Como salió casi casi de la nada la espuma blanca, aquí luego luego se empieza a ver. Entonces este es el punto en el que ya lo retiro. Apago, siempre hay que apagar. Y en este punto es donde agregamos el detergente, ¿no? Son siete mililitros de detergente. Entonces, ustedes pueden ir variándole. Lo mínimo, lo mínimo que les pueden poner son cinco mililitros de detergente. Entonces yo siempre les digo que intenten poner, por ejemplo, literal, los cinco o los siete. Ahorita yo le voy a agregar los siete, entonces agrego los cinco. Literal, la espuma se empieza a ir por completo, entonces se los voy a mostrar. Vean, donde añadí el detergente, la espuma, la demás espuma de todo lo del calor se empieza a retirar. Y voy a agregar el otro poco que me hace falta. Y en este punto, como les dije, alejado del calor, hago la mezcla. Y vean cómo aquí sí se puede apreciar un poquito más la parte de la espuma. No sé si lo logran ver. Creo que tengo que prender mi luz. Sí, voy a abrir la luz para que la luz pueda apreciar un poquito más. No sé qué tanto alumbró, pero bueno, espero que puedan ver un poquito mejor cómo se ve la parte de la espuma. No sé si lo logran ver mucho mejor. Bueno, aquí mueren muy bien. Y por ejemplo, si ustedes no quieren que la espuma se vaya por completo, ya toda esta espuma que queda en la parte, en la superficie. Y precisamente como ahorita no tenemos ningún residuo que absorba esa espuma, lo que podemos hacer es cuando vaciemos a la mezcla, lo polemos. Si no quieren que esa espuma se vea. Pero pues si no tienen ningún problema de ver cómo queda, pues lo podemos vaciar así. Tengo mi molde, voy a limpiar mi base. Y en este punto, ya que esté todo bien mezclado, vamos a vaciar. Si se dan cuenta el color del residuo de la aguacate, se está volviendo amarillento precisamente por... Es toda la parte cárnica de los huesos de la glenetina. Entonces, creo que por eso se está volviendo ese color. Así que no se preocupen. A lo mejor lo que hace falta es que tenga más colorante o más residuo. Y en este punto es muy divertido. A mí me gusta quitarle la espuma. Si ustedes, como les dije, lo pueden colar. Mi colador estaba sucio y en lo que iba por el otro, pues es un tema. Pero si no tienen colador, lo que yo hago igual es esto. Quito el exceso de espuma con la espátula. Que igual no tiene nada de malo, igual que se quede, pero... Por estética yo prefiero quitárselo. ¿Qué? 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 Muy bien, miren, si se dan cuenta, toda esta espuma es la que ya logré quitar. La voy a poner aquí. Obviamente no vamos a poder lograr quitar toda, pero al menos el exceso sí lo logramos quitar. Y a lo mejor con un poquito más de paciencia y tiempo, si lo pueden hacer. Y bueno, intenten que esta mezcla, que precisamente como no tiene ningún residuo, lo más probable es que sea un poco más líquida. Entonces, intenten ponerla donde la vayan a dejar y no la muevan. Entonces, la voy a dejar, no estoy poniendo los demás. Y les voy a mostrar las tres muestras y las conferencias. ¿Se dan cuenta que este es más fino, que es lo que hicimos en la muestra final, con el residuo fino? No sé si lo vean a ver. Este residuo es un poco más como hermoso, se puede ver en los rumos, pero este retene pasa de este hormonal, como todos empiezan a hacer un formato con torneo. Pues se va a secar y se va a secar. Y si literalmente este es translúcido, no tiene ningún tipo de residuo más que el incidente natural. Entonces, estas son las tres versiones para que ustedes tengan para poder experimentar. Y ya estoy aquí, no sé si me ven. Sí, te ves. Perfecto. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda o durante el... ¿Me quiere preguntar a algo? Este es el momento de las preguntas. ¿Yo tenía una duda? Sí, dime. Tú habías pedido corcho también para esta sesión. ¿Ese también se puede usar como residuo? Sí, también se puede usar como residuo. Lo vamos a minimizar al día de mañana. Ah, listo, súper. Y quería saber, yo ahorita en uno de los ejercicios usé cáscara de papa como muy, muy licuada. No sé si me va a servir. Claro que todo te puede servir, pero tienes que, antes que esté seca, no la vas a poner húmeda, porque si la pones húmeda se puede echar a perder. Listo. Correcto. Correcto. Yo, disculpa, perdón. Sí. Para evitar usar como el detergente y utilizar algo más natural o no sé, pues, algo que me genere la misma textura de foamy. ¿Qué se podría usar? Son unos activos que los tendrías que buscar en lugares químicos, como por ejemplo, donde encuentras el alcohol al 90 o al 70%. Entonces, en realidad, esa, o sea, en realidad no es dañino, de alguna manera, pero tendrías que saber tú hacer tu propio jabón líquido. Ah, ya. O tu propio detergente. Es la única manera. Entonces, si quieres, te puedo pasar como la parte de cómo hacerlo, pero ese ya es un poco más intensivo. Ese proceso ya es más intensivo, es un poco más profundo y más largo. O sea, mayormente esos talleres ya son más intensivos. Ah, ya. Ajá. Jabón de castilla, dice Angélica Cero. Realmente, los jabones, por ejemplo, para los jabones artesanales se utiliza también todo lo que estamos utilizando en este momento. Por ejemplo, la glicerina y obviamente la parte de la industria cárnica, el agar y toda la parte de los polímeros, no. Pero la parte de algunos activos se funciona igual en jabones artesanales. ¿Alguien más tiene otra duda? Henry, ¿tú no tienes ninguna duda? ¿O Joana o Angélica? Hola. Yo por los momentos, por los momentos no, estuve haciendo algunas pruebas con los materiales que tenía. Entonces, solo estoy esperando el resultado para hacer con cáscara de huevo y con café que tenía. Entonces, solo estoy viendo ya, lo estoy, o sea, ahorita estuve trabajando. Entonces, solo que como me queda un poquito lejos la cocina, entonces, por eso estoy así como, no tan pendiente, pero sí, sí lo estoy trabajando. Muy bien, perfecto. ¿Alguien quiere compartir sus resultados? ¿Es como compartir el resultado que hicimos ahorita? ¿Qué pudo hacer la actividad junto con nosotros? Yo lo puedo mostrar. Perfecto. Un momentico, traerlo, que ya lo va a llevar. Listo, ahí. ¿Me están viendo? Igual te tengo anclada a ti, entonces no. A ver, voy a hacer más grande mi pantalla. A ver, muéstranos. Entonces, hice estos dos que eran con los de café. Residuo de café. No hice el de doler residuo porque no tenía como otro, porque el de papá lo que todo era en primero. Pero entonces, este fue el que hice de café ahorita. Me quedó demasiado espeso. Se quedó increíble. ¿Sí? Sí, no sé si puedes ponerlo así, para que yo tomo un screenshot. No sé si se ve. Sí, perfecto. Y esta lo hice con agar, que es que una amiga me dio ese poquito agar. Entonces tenía como este poquito de agar. Ah, ok. Entonces, le hice con ese agar, pero no sé qué tal vaya a quedar, la verdad. Porque no, pues, comparando, cocinándolo, como es cocinar la gelatina, se siente muy distinto el agar. No, y queda increíble. ¿Sí? Queda más acercado a un cuero. Ok. Ok. Vamos a ver. Sí, la grenetina lo que va a hacer es que quede plasticoso. Precisamente como viene de la industria cárnica, toda la parte como gelatinosa se ve como plástico. Y el agar lo que va a hacer es que se vea como un acabado un poco más acercado a un cuero. Entonces, inténtalo con el agar. También el alginato. Ah, y el alginato también es cierto. Pero yo todavía no entiendo el alginato. ¿Por qué dice que es? ¿Cómo al 2%, al 5% es que dice que es? Pero es el alginato. Es dependiendo de la cantidad de, por la extracción del alga. Ok. Sí. Porque yo el alginato que consigo acá, yo estoy en Bogotá, es el alginato dental. Es uno que usan como para... Ah, ok, ok. Y es uno que yo usaba también en escultura para sacar moldes. No sé si me sirva. Pero yo lo he preparado y queda muy... Mira, te voy a mostrar el que yo tengo. Eso. Este es el mi alginato de sodio. Se ve muy intenso, ¿no? En la luz. Sí, pero igual se ve distinto. El que yo tengo es color naranja. Y ve, es como literal arenita. Es polvito. Es que sí, yo aquí he buscado en internet y no he encontrado dónde conseguirlo. No sé si tengan ahí farmacias, así como que... ¿Qué le dicen aquí? Las droguerías. Las droguerías así como intensas. Eso es donde puedes encontrar un montón de activos. Sí, yo puedes. Ajá. Yo los encuentro así en el centro, en el centro de la ciudad, pero en la parte así como... Le digo aquí el gueto del gueto. Porque tienes que ir hacia lo profundo de la ciudad, pero encuentras... O sea, cinco entras como tipo alginato de sodio, glicerina, a un costo muy... Un precio diferentísimo al del internet. No, es que... Pues, por ejemplo, no sé, Angeli Cacerón, ¿de dónde es? Pero ella está diciendo que los consigue en tiendas de repostería. Ajá. Sí, voy a buscar en México. Sí, sí, sí. Yo voy a buscar a ver dónde lo puedo conseguir, porque sí me gustaría intentarlo con ese. Y este fue el que hice ahorita de papa. Ay, guau. A ver, lo voy a también tomar screenshot. A ver, para mí. A la mitad le quite la espuma y la otra mitad le dejé con la espuma a ver qué tal resulta. A ver, espérame un tantito. Voy a guardar las fotos. Es que no estoy guardando las fotos. Permíteme. Se las voy a compartir a Karina. A ver, ahora voy a hacer con esta. Perdón, porque te dejé así. Tranquilo. Entonces, ¿tú vives en México? No, yo estoy en Colombia, en Bogotá. Ah, en Colombia, ok. Sí, yo creo que igual y lo consiguen ahí. Perfecto. Gracias. Pero creo que me va a quedar mal este. ¿Por qué? Porque puse el recibe papá mojado. No, o sea, lo más probable es que a lo mejor cree humedad. O sea, mojado. Pero si lo tienes a mojado interperido, destruye muy bien el aire, igual y no. Yo estoy porque soy muy así cómodo. Ya tengo mis procedimientos. Por ejemplo, algo que les me faltó decirles, que es muy importante. Que cada residuo, tipo como este, que viene de un lugar como una carpintería. Una carpintería está sucia. Hay muchos tipos de bacterias, ¿no? Entonces, lo que yo hago es darles un baño en una tina con este tipo de jabón. Este es antivencil o puede ser jabón quirúrgico. Tengo otro tipo de jabón quirúrgico. Tengo dos tipos de jabón quirúrgico. Tengo este. Y tengo este que se utiliza mucho, por ejemplo, que no sé si han visto que en vez de utilizar jabón antibacterial, utilizan mucho como esto, como líquido. Pero es lo mismo que lo puedes encontrar en la farmacia. Y con lo mismo, lo único que van a hacer es, lo tienen que lavar muy bien. Así como literal, como si lo estuvieran, como si estuvieran lavando con las manos y agua de la llave. Literal, de la llave de paso. Con tantito de jabón, lo lavan y lo ponen a secar. Siempre es muy importante que sus residuos los laven. A diferencia del café, yo lo único que hago es que intento, por ejemplo, el café literalmente cuando lo estoy sacando de la cafetera o de mi presa francesa, el mismo calor, yo siento que el calor, pues, lo limpia, ¿no? Entonces, no necesita tener el mismo procedimiento que cuando sale un residuo de una industria que no sé de dónde viene, ¿no? Entonces, lo único que hago es, literal, sacarlo a mi jardín y ponerlo a secar. Entonces, no le hago ese mismo procedimiento. Pero si alguien me da algún tipo de residuo, lo que hago es que siempre lo lavo. Siempre lo lavo antes de hacer la biofabricación. Eso es muy importante para que no se agregue ningún tipo de bacteria. Entonces, Jaime, nos mantienes al tanto de cómo sucede, qué pasó con tú. Sí, sí, yo les voy contando. Y te voy a decir dos últimas cositas. El corcho para mañana, igual toca tenerlo titulado, ¿no? Como lo más que se pueda. Sí. Ok, creo que es un poco... O sea, sí pueden irlo como ahorita, como mientras va en la tele o leen o algo, lo van como deshaciendo. Si no, de todos modos, lo vamos a ver cómo lo vamos a minimizar mañana. Listo. Y lo otro es que yo vi que Daniela escribió, que ella también es de Colombia, y consiguió el alginato en los químicos. Entonces, yo nos decía, Daniela, ¿cómo va a escribir en qué ciudad está? Y lo consiguió. Es que yo también fui a tiendas de químicos por acá. Pero como que eran como, no, alginato de sodio, el 2% no tenemos. No, o sea, ¿puedes pedir alginato de sodio literal? Ah, sí, ¿normal? Sí, normal. Ok, bueno. Perfecto. Gracias. Sí, perdón. Jaime, sí, yo lo conseguí, o sea, solo pregunté el alginato y me dijeron que tienen de dos versiones, digamos, ¿no? Una la que utilizan para pasta dental, que mencionabas tú, y otro es el normal, pues. Entonces, yo dije, no, ha de ser el otro, porque para pasta dental no creo que sea. Ajá. Entonces, sí, y me costó como... Pues, gracias, Daniela. Como 9 mil pesos la libra, creo. Bueno, no recuerdo, la verdad. Pero la verdad, pues, fue como económico. Entonces, pues, me comentas si puedes, si fue posible conseguir. Dale, gracias. Yo voy a preguntar que acá tengo tiendas de químicos cerca. Gracias, Dani. Bueno, Melina, otra preguntita. Dime. O sea, yo este residuo que consigo de FIQE, este sí me viene con tierra. O sea, me viene súper sucio. Entonces, no sé si me puedes explicar cómo, qué cantidad de él debo usar para limpiar del alcohol. Mira. Lo que mencionabas. Yo cuando limpio muchísimo, ¿conoces estas tiendas enormes de plástico? Literal, donde meten a los bebés, sí, para meterlos. Oye, ya. O sea, no la tienda literal de bebés, sino que lo beben en plásticos. O una lata así enorme, o no sé. Aquí hacemos una comida en Día de Muertos que se llama PIP. Que hacen un tamal enorme, un latón enorme. De un tamal familiar. Entonces, imagínate, es una cosa enorme. Entonces, mañana lo voy a meter, tengo unos chiquititos, y ahí es donde pongo a secar mis residuos. Entonces, lo que hago es poner agua, así literal agua, y empiezo a vaciar todo el residuo, todo el residuo, todo el residuo. Y lo voy mojando, ¿no? Y me voy empapando todo muy bien. Y esa agua la escurro, literal. O sea, saco todo otra vez en una bolsa, o lo que tengas a la mano, en el piso. Por ejemplo, yo lo pongo muchas veces en el mismo piso. Mi piso, obviamente, ya lavado, ¿no? Entonces, saco todo eso, y lo vuelvo a meter otra vez en agua, pero ahora sí con el jabón quirúrgico, o con este tipo de jabón. Les digo, para que sea un poquito más barato, ahorita venden estos jabones que son como para, por ejemplo, cuando vas a, ¿cómo se llama? Cuando, con el antibacterial, ¿no? Que te echan cuando en vez del gel antibacterial, te echan el líquido antibacterial. Ese mismo, y te lo dan en la farmacia, ¿no? La idea es que lo mismo lo eches y lo laves muy, muy bien. Y otra vez lo vacíes y lo pones a secar. Esas cantidades pueden ser muchas cantidades, porque de preferencia que laves todo muy bien en grandes cantidades y ya los metas solamente a frascos. Y esto, yo tengo una bolsa enorme de este residuo. Entonces, porque también hago jardinería, entonces prefiero que todo esté bien limpio. Entonces, de preferencia, límpialo siempre y vas a tener mejores resultados. Vas a tener resultados de muy poca prueba, o sea, que se contamine. O sea, alcohol etílico dices que usas tú, ¿no? Al 70%. Ese es el frasto que mostras ahorita, ¿no? No, este es el alcohol. Yo le echo alcohol, por ejemplo, si no tengo jabón, lo humedezco muy, muy bien y dejo que se seque. Esto, con el acerrín. Pero si tú tienes tierra, lo ideal es que sea este, el antibacterial. Ah, es que aquí dice alcohol etílico porque es un frasco donde los metas. No, no, no. Es el mismo alcohol, ajá. Es un frillón lleno. Ya voy a la, a literal, a un... Ay, ya te entiendo. Muchas de las cosas que yo utilizo lo relleno. Ya voy solo y lo relleno. Entonces, esto literal es el antibacterial. Ya. Y este es el jabón quirúrgico, que es para material desinfectante de instrumento quirúrgico, ¿ve? Este sí es el original, pero está carísimo. Lo cuido muchísimo. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, perfecto, dale. Voy a intentar a ver. Hay dos versiones. La de lavarlo superpipo en el antibacterial. O literal, humedeces todo, todo. Lo lavas con agua nada más y luego lo lavas con el alcohol. O sea, lo humedeces muy bien, bien con todo y ya. Evitas que haya algún tipo de contaminación. Claro, porque el polvillo siempre es muy fino. O sea, yo dije, no, pues si lo lavo tal vez me... Pues no se sale nada. Porque es bien fino. Pero sí, voy a intentar. Sí, sí, sí. Con que lo humedezco es todo muy bien fino. Lo humedeces muy bien y lo dejas al sol, que se seque. Y si no tienes sol, pues con la secadora. Ya. O simplemente le interpele algunos días y ya se seca. Listo, dale. Muchas gracias. De nada, Dani. Muy bien, chiques. Bueno, entonces mañana vamos a ver toda la parte de la molienda para hacer ya parte de la cerámica. Y vamos a hacer unas ideas de cómo lograr hacer un tipo de accesorio o algún tipo de aditivo o para la indumentaria, ¿no? La idea es que más que ustedes como que hagan literal el accesorio literal manual, como que vayan con la parte prima, o sea, con la materia prima, que muchas veces vamos por el migajón o nos vamos por lo que ahorita está de moda, que es la cerámica esta de un plástico que no me acuerdo ni qué nombre es, que venden literal el plástico para que solo tú lo hagas el molde. Pero la idea de esto es que ustedes puedan generar toda la parte desde el biotextil hasta la cerámica ustedes mismos y conforme vayan experimentando, pues más adelante le van a dar un tipo de uso como Daniela ya lo tiene como más aterrizada esa idea, ¿no? Pero bueno, esto es como que lo principal y lo esencial. Espero que les haya gustado y nos vemos mañana.